Antes de empezar con el video, déjame recordarte que tu suscripción apoya mi contenido. Ahora sí, Dota 2 permite los hacks, hacks en Dota 2 que son legales. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Mago Delore, a un video bastante especial y que muchos han esperado. Y es que sobre los hacks de Dota, siempre que se habla de ellos existe la duda de si son reales, cómo se consiguen y sobre todo, ¿Valve hace algo al respecto con ellos o acaso ya son tan, pero tan sofisticados que Valve no puede hacer nada contra ellos y son prácticamente un sistema legal para jugar Dota 2? Bien, pues estas dos últimas semanas me he dado la tarea de investigar a profundidad este tema para traerles a ustedes todos estos datos. Y es por ello que antes de empezar, solo dos cosas. Uno, no uses hacks en Dota. Más adelante te explicaré esto con más detalle, pero en serio, pese a que aquí veas nombres y demás, no los uses. Y segundo, ya tenemos una página donde subimos memes y contenido vario. Oigan, Geordota, ya no robó un meme, eso quiere decir que vamos por buen camino. Ahora sí, comencemos. Los hacks en Dota 2 siempre han existido, de hecho son tan antiguos que puedes encontrar en webs del 2013 y 2014 que ya se hablaba de hacks para visión y mapas en Dota 2. Es más, hay canales dedicados a ir rastreando los hacks o reportando cuáles están activos, otros reportando a jugadores con sospecha de hacks. Es más, muy seguramente tú ya te enfrentaste a alguien que tiene algún script o hack activado y quizás no lo notaste. Pero, ¿qué son los hacks? En pocas palabras, es un programa que te permite hacer varias cosas, desde liberar todos los ítems del juego hasta hacer que tu héroe lance habilidades a una velocidad inhumana. Y de estos hay varios. Aunque aquí debo mencionar que para nada promuevo su uso y nuevamente esto te podría hacer que te bajen la cuenta permanentemente. Así que no, no los uses, este es un video únicamente informativo. En webs, de hecho no es tan difícil encontrar estos programas. Tienes desde los más simples como Skin Changer que solo se enfoca en darte todos los ítems cosméticos del juego, que de este tipo podríamos decir que son los hacks más simples y menos daninos, porque todos los conjuntos que te equipes solo los vas a ver tú. El hack solo se enfoca en skins, no afecta en cómo te ven tus aliados y en cómo te ven tus enemigos. Y de nuevo, solo se enfoca en ítems cosméticos. Lo que tiene de malo es que para esto usualmente necesitas un programa externo que te permita colocarte los ítems y que se ejecute en segundo plano, lo cual podría causarte que tu juego vaya lagueado. Pero sobre esto realmente es muy situacional y depende bastante de tu ordenador y si este es potente o no, más que del propio programa en sí. Luego tendríamos hacks un poco más complejos como Umbrella, que se enfoca en mayor parte en crear combos automáticos. Y aquí sí que el límite es tu imaginación. Ya que es usual que cuando se habla de combos automáticos, se piense rápidamente en héroes complejos como Shadowfield, Invoker o Skyray Mage. Héroes que con esto daguean y te tiran todos los poderes de una forma tan precisa y tan rápida que ni parpadeas y ya te dejaron en el piso. Pero aunque no lo creas, esto va incluso con héroes más simples, como lo serían Pudge para no fallar los ganchos o Zeus para lanzar un combo automático. Es más, el sistema, según su web, se adapta a ti y a los héroes que tú juegas. Pero si ya estás en este mundo, ¿para qué esperar que el programa se adapte a ti cuando el programa tiene toda una comunidad que sube sus propios scripts para que tú los uses? Porque sí, gente, le sorprenderá saber la cantidad de personas que está detrás de estos programas, teniendo hilos de usuarios que registran más de 200.000 vistas. Es más, con Umbrella abrimos ya la puerta de programas más complejos, porque si bien en Internet hay varios que ofrecen diferentes cosas, como los ítems liberados o uno que otro atajo para meter scripts de una forma, entre muchas comillas, gratis, porque claro, es un programa creado por quién sabe quién, a lo mejor y tus datos terminan en manos de alguien que no quieres. También están aquellos que son un servicio de pago para la comunidad. A modo de broma, la comunidad ha llamado estos programas Dota Plus Plus, porque algunos cuestan lo mismo que Dota Plus. Claro que ya dependerá de ti confiar en estos programas o no, pero las mismas ya son un mundo aparte, porque aquí ya no hablamos de simples cambios, sino que literalmente, cuando hablamos de servicios de pago, algunos como Melunity literalmente automatizan tanto el juego que lo único que haces es caminar. Y aquí sí que tienen de todo. Hacks para ver el mapa, hacks para farmear y dar bien los últimos golpes, hacks de información de vida y mana de todos los jugadores, y uno que te quitará la niebla, y puedes ver a todo el mundo todo el tiempo. De lo que ya hablamos como lo son los combos automáticos, y uno que otro que en serio me pareció descarado, son los hacks de evasión, los cuales se enfocan en que los héroes que utilices esquiven habilidades enemigas automáticamente, ya sea moviéndose para esquivar proyectiles como la púa terrenal, o activando habilidades como el escudo de antimago apenas te lancen un hechizo. En pocas palabras, el script se enfoca en que tu héroe, de cualquier forma, intente hasta lo imposible por esquivar habilidades enemigas. Y de seguro estarás pensando, ¿y qué pasa si el héroe que estoy utilizando no tiene habilidades que le permitan esquivar? Pues no te preocupes, porque el script también lo hace con ítems, pero el problema aquí está en que pareciera que Valve no hace nada, pero de nuevo, pareciera que así es, que Valve no está haciendo nada en contra de los jugadores que utilizan hacks, porque sé que estarás pensando, que esto solo lo utiliza gente de medallas bajas, y que no saben jugar al juego, y que utilizan estos programas únicamente para intentar rascar un poco de MMR, pero hay reportes de jugadores inmortal top 200, que utilizan esta clase de programas. Es más, en el canal de Benjas se puso este tema sobre la mesa, y como incluso en rankings más altos, hay jugadores que utilizan estos programas, y de nuevo, como pareciera que Valve no hace nada, incluso en el propio stream, lo hacen ver como que ya hay un mercado legal de esto. Hay un hacker que está público, no sabiamente yo no voy a probarlo en el stream, porque sé que Valve me banea peguna, o sea, la cosa es que hay un hacker que está 100% confirmado que sirve, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hace el hacker? ¿Te dice cuando uno le está farmeando neutrales, con el otro está así, te están cayendo cuando usas el modo, cuando te cae, cuando hay alguien cerca tuyo, cuando hay un guard cerca, lo puedes guardar todo, weón. ¿Qué me gusta? No, no lo sé, ¿Por qué me gusta el hacker, los que serían hackers, los chinitos? No, weón, el hacker Northamérica es como mierda de hackers, son de abuelo, ¿el abuelo también sabe? Yo sí sé que siempre han usado, por ejemplo, este, los chinos, este, son de monster, los que usan, este, el autocast, este, ahora debe hacer algo, weón, contra esa mierda, lo peor es que es público, titular, y lo que yo le dije a Benhack, imagínate que un equipo use eso, bueno, pasarlo para clasificar, puta, pueden hacerlo, que hay regiones que utilizan estos programas de tal forma, que ya es un agregado más para jugar Dota 2, y tan falso no debe ser, ya que incluso en el propio juego, Valve puso la opción de reportar a un jugador, por sospecha de utilizar esta clase de programas, y eso, no llega allí, por nada, pero es verdad que Valve no hace nada en contra de los hackers, pues, 50-50, ya que el año anterior, Valve a modo de broma, y a modo de solucionar, este error, hizo algo tan gracioso, y tan simple, en contra de los hackers, que todo el mundo habló al respecto, ya que la solución que encontró Valve, fue la de poner un archivo dentro del juego, al cual no se podía acceder, si eras un jugador normal, para tener acceso a este archivo, el juego tendría que estar interactuando, justamente, con un programa que altere su funcionamiento, pero el archivo solo servía a modo de caballo de Troya, ya que luego Valve simplemente vería las cuentas que registraron un acceso a ese archivo, y las banearía, reportando más de 40.000 cuentas que se dieron de baja utilizando este método, pero esto obviamente no solucionó el error, pues si no, no estaríamos hablando de él justo ahora, ya que programas como Melonity, aseguran que tienen más estudiado el sistema del Valve, que han aprendido a evadir su seguridad, y esto pareciera ser verdad, ya que en su canal de YouTube, se pueden ver hacks que ya tienen hasta más de 4 años, y que siguen funcionando, esto lo sé, porque también están promocionándose en otras redes con videos, donde en nuestro idioma ya se ven estos trucos, y se ven exactamente los mismos hacks, lo que ha llevado a la comunidad a pedir a Valve que ya, que está emprendiendo una campaña en contra de los Smurf, también haga algo en contra de los hackers, porque jugar en su contra es un verdadero dolor de cabeza, quizás si otro archivo que detecte su uso o algo así, sea algo bueno que se implemente en este año, pero llegó la hora de que me cuentes en comentarios, ¿usarías estos programas? o peor, ¿conoces a alguien que los utilice? personalmente los veo como un riesgo innecesario, en casos como los de los ítems cosméticos, ya que solo los vas a ver tú, con lo cual, si juegas con un amigo, él te verá con la skin por defecto, quizás si quisieras meter algún skin rara, o hacer un conjunto raro, quizás, y si, automatizas tanto tu juego, con programas más complejos, al punto donde el único gameplay que vas a vivir, es caminar, porque tu héroe va a atacar automáticamente, va a lanzar poderes automáticamente, y va a esquivar poderes por sí mismo, lo único que te queda, es moverte por el mapa, y bien, es así como llegamos al final del video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así, regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame algo aquí abajo, y como no, no te olvides de compartir esto, porque fue una investigación, algo dura de hacer, que me tomó un tiempo considerable, con tu inmortal favorito, yo soy el mago del lore, y nuevamente, no uses hex, porque te pueden banear, y por el momento, bye bye.